Ahora EY Production Studios tiene su propia aplicación móvil. Ya puedes disfrutar de todo nuestro contenido en un solo lugar. Accesa a Google Play para Android o tu App Store para iOS y escribe en tu buscador EY Production Studios y automáticamente bajas tu aplicación totalmente gratis. En nuestro menú principal tendrás acceso inmediato a nuestro canal de YouTube, Independent Show Television, ISTV. Además de contar con otras opciones que te llevarán a todas nuestras redes sociales. En Facebook como EY Production Studios. En Instagram como Edwin Yumai Productions. Contarás con acceso a nuestro Instagram oficial de ISTV, Independent Show Television y acceso inmediato a Radio Pura Música 24.7 a través de nuestra aplicación. El poder lo tienes al alcance de tu mano. EY Production Studios Mobile App Todo nuestro contenido en un solo lugar.